La entrevista de la semana en Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves. A través de Maray Televisión y Radio Maray, estamos conversando en esta oportunidad con nuestra visita que ya llegó a los estudios Don Manuel José Osandón y la raza va al senador por la octava ciclocripción senatorial Santiago Oriente elegido en las elecciones parlamentarias del 2013 para el periodo 2014-2022. Presidente del Partido Centro de Derecha de Renovación Nacional. El 2017 fue precandidato presidencial de Chile. Vamos presentándose a la primaria de la coalición donde obtuvo el segundo lugar tras Sebastián Piñera, actual presidente de la República. Bien acompañado del senador de la región de Atacama, Don Rafael Provenza Espinosa. Saludamos al dueño de casa que nos trae esta importante visita. ¿Cómo está, Don Rafael, puesto de saludarle? Igualmente, Jorge Luis. Saludo a usted y a todos quienes trabajan en Radio Maray y a su oyente. Efectivamente, le he pedido a Manuel José que me acompañe en este fin de semana que uno viene a la región básicamente porque los pescadores, a raíz de que él está trabajando la modificación de la ley de pesca, más bien la corta, la otra va a demorar un poco más, y quieren conversar con él por algunas aprehensiones que tienen y aprovechar obviamente de que puedan conversar con usted en los medios de comunicación de la región. Estuvo anoche también una charla con la militancia del partido donde le explicó varias cosas y hoy día tenemos trabajo. Después vamos a acompañar al ministro de la vivienda en la inauguración de las casas en el sector de Carlos Vilche porque después nos tenemos que ir a Caldera a esta reunión con los pescadores. Así que muy grato de estar no solamente con el senador Lezandón, un amigo que nos conocemos de la época que era el alcalde de Pirke y yo en Tierra Amarilla, pertenecíamos a la Asociación Chile de la Municipalidad, así que hay harto recorrido entre ambos. En alguna oportunidad hicimos una promesa de juntarnos en el Congreso. No se había dado hasta ahora, así que nos hemos vuelto a juntar. Qué bueno, senador, gusto de saludarle. Bienvenido a la región de Atacama, a Copiapú y a Radio Maray. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días a todos los radioscuchas aquí de Radio Maray y bueno, saludar a mi amigo Rafael Provens por la invitación. Hemos tenido un día desde ayer de mucho trabajo, muy fuerte, muy intenso. Vamos a seguir hoy día y bueno, muy contentos de estar en una región tan linda como esta. Qué bueno, senador. Bueno, queremos comenzar por hacer un análisis, su siento respecto de estos un poquito más de 120 días de gobierno de la Administración Piñera, la cual usted es parte también, senador. Bueno, yo creo que ha sido muchísimo mejor de lo que todos creíamos que iba a pasar. Tenemos un presidente muy empoderado que ha demostrado tener autoridad y experiencia, toma de decisiones. Creo que él está dando, por ejemplo, un combate fuerte a la delincuencia que no se había dado nunca, partiendo por recuperar eso que es tan importante para todos nosotros los chilenos, es volver a confiar y devolverle la autoridad a los carabineros de Chile, que se ha ido perdiendo por el tiempo en forma impresionante. Y un pueblo que no confía en su policía, es un pueblo que no duerme tranquilo. Yo creo que él ha tenido mucha valentía en enfrentar todo el problema de la migración, de la migración irregular, y ha tomado por otro lado, y por eso yo estoy contento y trabajando fuerte con él, las banderas de la derecha social. Él asumió un compromiso conmigo, lo ha cumplido, yo he cumplido por el otro lado, y ya presentó un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para demostrar que la gratuidad en la educación llegó para quedarse y mejorar lo que había planteado el presidente Bachelet. La ley de pesca es lo que andamos, ¿no es cierto?, ya presentó él un proyecto de ley que le llamamos la ley corta, que es esa ley que hace que las licitaciones, ¿no es cierto?, de las cuotas de las grandes empresas vuelvan y no sean eternas. Por otro lado, dentro de los compromisos que asumimos es que él va a mandar un proyecto de ley dándole atribuciones al futuro intendente, porque las regiones tienen que ser protagonistas de su desarrollo, no viene que venir de Santiago, menos una persona designada, sino que elegido democráticamente, pero con atribuciones, porque el proyecto de la presidenta Bachelet nos da a elegir el intendente, pero el intendente se va a llamar gobernador regional y va a ser de adorno. Entonces, yo creo que el balance es muy positivo, vimos la cifra de Imasec ayer, la economía está surgiendo, hemos visto también un informe de la baja de inversión que existió en los últimos cuatro años, es impresionante, es cierto, cómo este país vulgarmente se chantó, se chantó, y con el presidente Piñera está agarrando mucho vuelo, porque no sacamos nada con hablar de políticas sociales si no tenemos ingresos, si esta cuestión es clara, o sea, si no hay plata en la caja, no tenemos, ¿cómo hacer políticas sociales? Y eso es lo que se ha estado haciendo y el cambio es notorio, es notorio, aquí tenemos hoy día un presidente empoderado. Perfecto. Ahora, senador, aterrizando un poco también la conversación en la región de Atacama, dado que somos una región eminentemente minera, pero estamos con un, con el precio del cobre que ha bajado, la décima baja consecutiva que llevamos con el día de hoy, que está cerrando una décima, una baja diez veces consecutivamente. Ahora, en esta zona que es eminentemente minera, ¿cómo podemos salir de esta situación? Porque acá hay mucho mediano y pequeño minero, particularmente. Bueno, yo tengo mucha fe de que el cobre va a subir, ya ha subido con respecto a un tiempo atrás, que va a subir, hoy día hay un, me da la impresión que aquí hay un tema coyuntural, pero es muy importante, ¿no es cierto?, cómo se plantea en el futuro, ¿no es cierto?, la posibilidad de la inversión. O sea, qué garantías damos y cómo el gobierno dé estabilidad a la gente que quiere invertir. Porque la minería es un tremendo negocio siempre y cuando existe estabilidad en el tiempo. Y yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo hoy día este gobierno que va a tener una tremenda discusión, pero esperemos que salga un buen producto, es toda la nueva, reglamentación nueva medioambiental, que es muy, pero muy importante para la minería. ¿Por qué eso significa reglas claras? Cuando no hay reglas claras, no hay inversión. También hay un trabajo fuerte con Enami, ¿no es cierto?, que se va a estudiar que se va a estudiar un proceso de modernización porque es este gran poder comprador. Ayer tuvimos una reunión con el senador Provence con un par de mineros que fue de improviso y ellos plantean cosas muy interesantes que el senador Provence y yo vamos a ayudar para ser de puente de nuevo y apoyar al ministro Procuridad, que conoce muy bien la realidad. También tuvimos una reunión, ¿no es cierto?, en que nos mostraron este proyecto, este proyecto de futuro del famoso corredor bioceánico para conectarnos, ¿no es cierto?, con esta región, con Catamarca, con La Rioja y bueno, y parte importante de Brasil. Yo creí que el único que andaba con ese cuento y que estaba medio rayado, a pesar de que yo le creo mucho, es el exalcalde Soria que hoy día es Jorge Soria el senador, porque él ha hablado de todos los corredores bioceánicos y aquí, ¿no es cierto?, hay mucha gente que ha hecho un trabajo y eso, en dos semanas más nos vamos a juntar con gente de esta región, con el senador Provence y el subsecretario de la Pública que ya me dio la reunión para presentarle este. Yo creo que una forma muy, pero muy potente, ¿no es cierto?, es este corredor bioceánico que pueda unirse esta región, porque si nosotros somos capaces de darle salida al Pacífico de esa inmensa cantidad de productos que tiene Argentina y Brasil, bueno, aquí esto puede ser una mina de oro. Ahora bien, esto sería una oportunidad también para la diversificación de la matriz productiva, una oportunidad para la agricultura, por ejemplo, para las energías no renovables, para el tema del turismo particularmente. Yo creo que esta región tiene un futuro inmenso, un futuro inmenso, pero hay que ser protagonista de ese futuro, no hay que esperar al que venga. Entonces, aquí nosotros, bueno, aquí hay minería, aquí hay una fruta de primerísima calidad, además sale una muy buena, muy buena época del año, ¿no es cierto?, tiene olivos de primera categoría, o sea, aquí hay mucho, mucho que hacer, tiene unas playas maravillosas con un clima extraordinario, imagínese, Santiago llueve, llueve, y aquí estamos como en el verano, y ese corredor bioceánico puede ser un tremendo potencial. Así que esperemos que el presidente Piñera, digamos, por intermedio del Ministerio de las Públicas, nos escuche, y empecemos a trabajar esto, yo creo que, porque hay regiones que uno hay, saben que más aquí no pasa nada, pero esta región tiene todo, todo por hacer. Por hacer. Ahora, vamos a pasar a otro punto, senador Osandón, la gratuidad de la educación es un tema que está en forma transversal, ¿seguirá el gobierno con el aumento de estudiantes que vayan a recibir este beneficio? Usted lo dijo recién, se va a mejorar esta situación. A ver, primero hay que ser súper responsable, para comprar huevos hay que tener plata. Entonces, la presidenta Bachelet nos prometió que iba a hacer una reforma tributaria y con esa reforma tributaria iba a financiar la gratuidad universal. ¿Qué significa gratuidad universal? Nadie paga, ¿ok? No llegó ni siquiera al 60% y dejaron absolutamente relegado a los técnicos, a los técnicos personales. Yo soy técnico agrícola, ¿ya? Y por eso peleé este cuento. Dije, miren, los técnicos siempre han sido mirados como el pariente pobre y lo que Chile hoy día necesita son técnicos, más que profesionales universitarios. Bueno, sobre esa base, el 60% de la gratuidad en la universidad se mantiene y en el caso de los alumnos técnicos profesionales sube a 60 y el compromiso del gobierno es que si se dan las condiciones que yo creo que así como va la cosa se van a dar, lleguemos al 90% de aquí a cuatro años en técnico profesional. El resto, según las condiciones, si hay plata va a seguir aumentando, pero se ha creado este famoso crédito, ¿no es cierto?, que es un crédito muy bueno en el sentido de que tú pides un crédito y ese crédito tiene garantías muy potentes. Primero, tú no vas a pagar nunca más del 10% cuando estés trabajando de tus ingresos. Segundo, si queda cesante no paga. Tercero, a los 15 años de pago se elimina el crédito. O sea, tú pagas hasta el 15º año y eso hace que esos recursos se recuperen para otras personas que quieren estudiar. Entonces, aquí nadie va a quedar endeudado hasta el cocote, que no puede vivir, sino que es una especie de beca. El ideal para mí el sueño es la gratuidad, pero esto le da la oportunidad a mucha gente de clase media, ¿no es cierto?, que pueda estudiar y que su hijo no quede endeudado hasta el cocote. Así de claro, porque si ellos hacen el esfuerzo y se sacan la mugre y les va bien y después están trabajando y tú pagas el 10% de tu ingreso, es absolutamente factible, no hay ningún problema. Es más, si queda cesante no paga, o sea, no es esto de el famoso CAE que los tipos salían de la universidad debiendo más lo que contaba la casa de los papás y después los empezaban a hacerse un barco. Bueno, y pasando de un tema a otro, hay una ley de fármacos, ¿cuál es el espíritu en que se mueve esta ley? Bueno, la ley de fármacos es una ley que presentó el senador Girardi conmigo, en el cual modificamos muchas de las cosas y lo que busca es que se pague un precio justo, lo que busca es que los médicos no pongan el nombre de fantasía del laboratorio en la receta y lo que busca es de que los genéricos, y ahí se lo voy a explicar, sean bioequivalentes lo más rápido posible. en cualquier parte del mundo desarrollado, cuando tú compras un genérico, ese genérico es bioequivalente, ¿qué significa ser bioequivalente? Que el genérico es idéntico y tiene los mismos resultados y las mismas propiedades que el original. A mí me pasó que yo tomaba un remedio para el colesterol y tomaba el original y lo cambié por un genérico comprado en una farmacia muy elegante de cadena, me hizo un control seis meses después y estaba pésimo porque el genérico no era bioequivalente y en vez de durar 17 horas que tenía que durar en el estómago, duraba 3 horas y era el mismo ingrediente activo. Entonces, ojo que cuando uno compra un genérico en Chile puede ser el mismo ingrediente activo pero con condiciones distintas. Ojo con algunas farmacias a medias pirujas que al final uno termina tomando tiza, tiza con un ingrediente activo. Entonces, eso es un engaño. Usted en Europa compra un genérico y dice que es parastamol y es idéntico al que usted le compra por ejemplo a Bayer. Tiene las mismas condiciones. En Chile no es así. Muchos genéricos son el ingrediente activo pero no son ni parecidos al original. Entonces, esto hace que empiece a obligar a que en Chile se vendan genéricos bioequivalentes o sea, igual al original y que además usted pueda comprar algo más barato. Algo mucho más barato porque es un escándalo el precio de los medicamentos en Chile. Hay una verdadera no es la palabra mafia pero hay un cartel un cartel que hace que nosotros paguemos muchísimo más y es cosa de ir al otro lado a ver a los cuyanos no más argentina que los mismos medicamentos que compramos aquí valen el doble o sea, el doble acá que allá hay eso no tiene ninguna razón de ser. Senadores, muchas gracias ahora que está con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hemos conversado con el senador Manuel José Ossandón y a temer que esta visita en Copiapó para conversar acerca de varias cosas tiene un tremendo recorrido acompañado del senador por Atacama don Rafael Maray Televisión lo escuchas lo ves